Hola amigos de Te Vemos, yo soy Carla de la Puente y me da muchísimo gusto saludarlos, pero sobre todo acompañarlos en su trayecto. Hoy tenemos noticias en esta cápsula informativa y es que ya se acercan las vacaciones. Aquí en la ciudad de León hay bastantes recomendaciones, una de ellas deportiva. Del 2 al 6 de abril en la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León se realizará la tercera edición de Vacaciones de Pascua, donde se desarrollarán actividades deportivas y recreativas. El objetivo es generar esos programas que coadyuven, como lo he señalado, a la activación física, la recreación, la sana convivencia, dejar a un lado el ocio y de esta manera incorporarlos poco a poco a las escuelas de inicio. Se espera la participación de niños y jóvenes de entre 3 a 15 años, donde serán guiados por instructores capacitados que realizarán actividades como fútbol, juego cooperativo, manualidades, recreación rítmica, zumba y actividades acuáticas. Todo esto en un horario de 8.30 a 14.30 horas. El costo por niño será de 262 pesos y se espera recibir a 300 niños de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez y contarán con seguro contra accidentes. Y así también en lo que es la seguridad, habrá personal de Comude, incluyendo a gran parte del personal operativo que siempre está al pendiente de todo lo que puede suceder y en pos de atender y cuidar al máximo a todos los niños y niñas. Los pequeños de 3 a 5 años efectuarán actividades como recreación musical, manualidades, gimnasia, zumba kits, circuitos recreativos, matronatación. Y para niños de 6 a 15 años realizarán actividades como fútbol, baloncesto, voleibol playero, taekwondo, gimnasia, natación, atletismo, zumba y predeportes. Pues ahí lo tienes. Si usted desea consultar más información, ingrese a www.comudeleon.gov.mx. Hasta la próxima. ¡Gracias!